Estamos cubriendo nada más y nada menos que una pandemia. ¿Qué tiene estas cifras? Casos confirmados, 6.278. Casos recuperados, 1.862. Fallecidos, 317. La cantidad de muertes sigue siendo 60-40. 60 en hombres, 40 en mujeres. Aparentemente una enzima que está más presente en los hombres causa la mayor cantidad de decesos. ¿Qué más? Contacto estrecho, 2.802. Y transmisión comunitaria, que es el último ítem, 1.835. Algunos creen que hay que sumar estos dos. Bajo estudio, 709. Y el índice de contagio sigue siendo levemente mayor para hombres. Va variando, 50,3 en hombres, 49,7 en mujeres. La semana pasada era al revés. Esto va variando. Se podría hacer un promedio de 50 y 50%. 11.43. Esta es la foto del mundo. Tenemos que hacer una pausa. ¿Qué está pasando con el COVID-19? Esto. Señor director, lo va enfocando. Hacemos una pausa. Todo Noticias. Gracias. 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 ¡Gracias!